Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera de verdad agradecer al señor Colau las explicaciones, porque nos ha traído su visión. Su visión nos trata de con toda libertad. Ahora, yo lo que sí le pediría es que respetara también la libertad de los que estamos en esta Cámara. Usted nos ha dicho en un momento determinado, o así lo he entendido, si no me lo puede rectificar, que usted es hacer un planteamiento de mínimos en relación al tema de la acción en pago y al tema de las hipotecas. Y que en el caso de que nosotros no votáramos a favor de esos mínimos, seríamos señalados allá donde fuéramos. A mí eso, sinceramente, no sé qué quiere decir, pero me lo explica, pero no me suena nada bien. Y me siento un poco coaccionado en este sentido. Y luego también he tenido la sensación de que en algún momento determinado, y no solo por usted, estábamos metidos en un mitin y no en el Parlamento. Porque de lo que se trata es de, entre todos, tratar, buscar una solución a un problema que es grave. Seguro que usted lo plantea con mucha vehemencia porque lo ha vivido en primera persona, ¿no? Pero tampoco pueden pensar, porque lo ha vivido en primera persona, que los que estamos aquí sentados no lo sentimos ni no lo vivimos. Entendemos la crisis y el sufrimiento de los parados, de los que se quedan como tal sin vivienda, porque creemos que tener una vivienda propia o una vivienda en la que poder desarrollar el proyecto de vida con la familia creo que es una cuestión absolutamente clave. Entendemos los problemas que se llevan de exclusión social, etcétera, etcétera. Y la dignidad de las personas es que todo el mundo tiene derecho y que tenemos que preservar entre todos, ¿no? Pero de ahí hacernos, sinceramente, un mitin con ciertas amenazas a mí, sinceramente, no me ha gustado. Si queremos buscar una solución real, que es en lo que se supone que estamos todos y no de maógica, lo que deberíamos tratar es de buscar un consenso y un acuerdo entre todos los grupos de la Cámara, porque tenemos que tener en cuenta que hace falta el apoyo de todos y, fundamentalmente, el Partido Popular para tratar de tener mayorías. Porque yo podría tener, como solo somos cinco diputados, me pongo como el señor Coscubira, por ejemplo, de una forma impetuosa, manteniendo una posición de apoyo incondicional a la plataforma, sin más, ¿no? Y sé que si votan todos los demás en contra no he conseguido absolutamente nada. ¿Se trata de tener una posición testimonial y aplaudida por la plataforma o se trata de verdad de buscar un consenso y un acuerdo entre todos? Yo, sinceramente, pienso que tratamos de buscar un acuerdo. De hecho, la posición del Grupo Vasco la hemos manifestado a lo largo de un montón de iniciativas en esta Cámara y yo creo que la puede conocer todo el mundo. Sinceramente, queremos resolver el tema porque entendemos que es un problema de verdad, ¿no? Pero para eso yo creo que nos hace falta algo más que hablar muy alto. Yo creo que hay que hablar como hay que hablar y hay que tratar de buscar. Yo creo que sí pediría un consenso. A mí me da la sensación de que el día ocho, que es el fin de plazo de presentación de las enmiendas, es un plazo relativamente corto si queremos tratar de llegar a un acuerdo. Yo sí pediría, en todo caso, a los que tengan capacidad de hacerlo, que podamos alargar el plazo de enmiendas para que, efectivamente, a partir de los debates que hemos oído hoy y de las posiciones que tenemos todos los grupos, tratemos un poco de avanzar en ese consenso, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el consenso tiene que… y lo ideal sería, además, que en ese consenso estuviéramos todos, ¿no? Seguramente no será un consenso de máximos porque, evidentemente, yo creo que hay posiciones políticas diferentes. Pero trataríamos, entre todos, de que fuera un consenso que haya una solución real a un problema real, ¿no? Más allá, insisto, más allá de hablar alto y de que parezca que estamos aquí en mítines. Yo creo que hay que respetar la libertad de opinión de todos. Yo, sinceramente, le agradezco su intervención. Es verdad que creo que también oír directamente las versiones de gente que está padeciendo el tema este creo que también es importante, pero lo que no podemos pensar es que, desde luego, nosotros no tenemos una opinión y, si tenemos una opinión contraria, que puede ser o no puede ser el caso de mi grupo parlamentario, pues estemos demonizados. Nada más y muchas gracias.